Una valla de más de 8 kilómetros rodea Ceuta, un enclave español situado en el norte de África. Su objetivo es evitar la llegada de migrantes. Desde que se inició su construcción en el año 2000, ha ido reforzándose, incluso con concertinas, y dotándose de la última tecnología, la Guardia Civil patrulla. Son dos vallados de 6 metros de altura. Tiene un sistema de sensores exterior que está conectado a una central donde cualquier situación o cualquier intento de intrusión se va a detectar. Después tiene un sistema de cámaras. Los inmigrantes que consiguen entrar en Ceuta son acogidos en este centro de estancia temporal, donde no se autoriza la entrada de las cámaras, pero donde hemos podido hablar con su director, que tiene que hacer frente a problemas de sobreocupación. De hecho son 512 plazas las que tenemos como residentes, y en la actualidad, día de hoy, tenemos 890 plazas ocupadas. Con lo cual esta sobreocupación nos llevó un poco a trabajar de forma diferente o distinta a la que quisiéramos con los inmigrantes. Aquí esperan en régimen abierto a que la policía les identifique y decida su próximo destino. Y recuerdan su larga travesía desde Guinea a Conakry, a través del desierto, Argelia, Marruecos, hasta el momento en que saltaron la valla. España tiene acuerdos de readmisión con cinco países africanos, entre los que se cuenta Marruecos, con el que además coopera en la vigilancia de las fronteras. Pero esta cooperación tiene un precio, tal y como han podido constatar en esta ONG que trabaja con los migrantes que llegan a Ceuta. Realmente se está aprovechando de su situación estratégica y por supuesto está consiguiendo mucho dinero y muchos favores de la comunidad europea. Entonces cuando él quiere conseguir algo, pues intenta abrir las fronteras. Marruecos ha pedido 130 millones de euros a la Unión Europea para luchar contra la inmigración, y España le apoya en su propósito. El sistema de vigilancia que España ha establecido aquí en Ceuta ha sido objeto de estudio a nivel de Unión Europea y puede considerarse incluso como un precursor de las políticas que podrían adoptarse a nivel comunitario.